Una mujer hermosa, la más primorosa de ojitos negros de piel gitana Es, es una hechicera que domina al hombre con sus danzares con las caderas Hola amigos, soy la estrella gitana, escucha Alma Danza en Movimiento todos los viernes a las 12 horas por esta frecuencia Gracias por ver el video